Esta es Narnia. Es una perra adulta de 8 años y unos cuantos meses. Pero a pesar de su edad es bastante enérgica, aunque pasea muy bien a Correa, muy tranquila. Es una pastora alemán, muy guapa. Ahora mismo está cambiando el pelo, hay que peinarla un poquito. Pero es una chica muy buena, muy buena. Se lleva bien con otros perros, con machos y con hembras. Y no ha tenido problemas nunca con los compañeros de jaula, ¿eh, cariño? Y mi chica. ¿Dónde está mi chica? Le encanta que la acaricie. Narnia, Narnia, cariño. Muy bien. Es muy buena. Muy buena y le encantan los mimos. ¿Eh? ¿A qué sí, cariño? Y los paseos. Es muy tranquilita. Es muy tranquilita, ¿eh? Pues nada, aquí está Narnia. Vamos, ven. Vamos a pasear. Muy buena, muy obediente. Muy lista. Aquí está Narnia.